... Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abremos este segundo bloque en esta mañana justamente de martes. Está todo listo entonces para que estos ejemplares entren a pista a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener una movida importante de Jura en el Ruedo Central de la Rueda del Prado. Vamos a ya darle paso a nuestro compañero Mauricio Larregui para presentar justamente la presencia de los expositores. Así es, Flavio, seguimos recorriendo la muestra aquí en la Expo Prado 2024 y seguimos conversando con los expositores. Estela, ¿cuántos años de presencia de Larregui en la Expo Prado? Ah, qué buena pregunta. Más o menos desde el año 2006 que estamos con Stan dentro de Expo Prado. ¿Qué es el arriero? Qué buena pregunta también. El arriero es E.A. Estela Alegre. Tengo una historia. Cuando mi papá, que es Quintero, iba al mercado, él ponía su marca que era Omar Alegre o A en sus cajones cuando iba al mercado. Entonces, cuando yo empecé con esto del arriero, dije, bueno, ¿qué marca le pongo a mi proyecto? Entonces, dije, bueno, Estela Alegre. Le pongo E.A. Digo, pero una bombacha de campo, un gaucho, no se la va a poner con el nombre Estela Alegre. Ni con la E y la A Estela Alegre. Entonces, dije, bueno, tengo que asociar un nombre y busqué el nombre y dije, bueno, el arriero. Fui muy criticada por muchos de mis clientes porque el arriero no es, acá tendría que ser el tropero. Pero yo dije, no, a mí me gustó el arriero justamente porque es Estela Alegre en realidad. Hermosa historia. Bueno, ¿cuáles son los productos del arriero? Bueno, la principal producción del arriero es la bombacha de campo. Raro, pero comenzamos con la bombacha de campo de mujer, que fue lo primero que hicimos. Y después seguimos con bombachas de campo de hombre, bombachas de niño. Y después seguimos ampliando con camisas, camperas, chalecos, ponchos. Y bueno, en todo lo que se nos pueda ocurrir que podamos confeccionar, sería toda la producción de textil. ¿Qué se encuentra el visitante en el stand del arriero en la Expo Prado? Bueno, como bien mencionaba, el producto principal que es la bombacha para dama, hombre y niño. Y bueno, y después sus accesorios, como la camisa, la campera, el chaleco, cintos, sombreros, tejidos, que hay ruanas, hay buzos. Bueno, eso es lo principal de nuestra producción. ¿Qué expectativas tienen para este año en la presencia aquí en el Prado? Y ya hemos visto una linda presencia de gente. Y pensamos que con el correr de los días esto va a irse ampliando, digo, con más presencia y eso. Y que pienso que nuestros clientes y nuestros amigos van a llegar por el arriero, así que las expectativas son buenas. ¿Qué plan de negociaciones tienen en el stand? Bueno, el plan que estamos ofreciendo es el 20% de descuento con tarjetas Santander. Y después efectivo o cualquiera de las otras tarjetas. Sí, todas las tarjetas de crédito y efectivo, sí, por supuesto. Contanos dónde están ubicados para que el que venga a visitar la Expo los encuentre. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle principal, por Domingo Ordoñana, frente al galpón de Ovinos. Estela, fuera de la Expo Prado, ¿dónde está el arriero? Bueno, el arriero tiene su casa central en la ruta 101, kilómetro 29-800. Esto es dentro del departamento de Canelón y Barros Blancos. Estela, gracias. Buena Expo. Bueno, por favor, gracias a ustedes por hacerse presente con nosotros acá y acompañarnos, que eso es importante. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Joaquín, bueno, indudablemente de que estaba observando detenidamente, mucha gente estaba visitando el stand, ¿no? Sí, por suerte sí. Hoy hizo un buen día también, el lunes, para arrancar la semana. Ya afloja un poco el público del domingo, el fin de semana, que viene más del paseo. Y viene más del público que nos interesa a nosotros, que es más de la agrícola. Y por suerte también te da más tiempo para charlar con ellos y darle una mejor charla, ¿no? ¿Y qué tenemos acá en el stand? Y bueno, acá tenemos todo tipo de marcas. Tenemos los tratores Don Fenn, los Iseki, los FAMTRAC y la nueva línea de tratores Lantra que trajimos. Que son los tratores nuevos, más económicos, de origen china, de 25 HP. Que nada, que están muy lindos también para integrarlos en lo que es el agro. Bueno, y después también financiaciones. Está a propósito del Prado, ¿no? Sí, tenemos las financiaciones, el 50% de entrega y el resto se puede hacer en cuotas. Y también tenemos los descuentos con pago contado. Que en todos los que son los tractores nuevos estamos haciendo un 8%. Y en los Iseki hacemos un 5%. Y en las maquinarias también, en todo lo que es nuevo, hacemos un 8%. ¿De las 9 de la mañana hasta que cierra el Prado están acá? De las 9 hasta las 8 por ahí estamos acá, sí, dándole duro y parejo. Frente al Galpón 1, ¿qué es un clásico? Frente al Galpón 1, sí. En el mismo stand de siempre, de la esquina. Y bueno, cualquier cosa que quieran visitar, estamos acá. Bueno, hoy se puede conocer de primera mano estos equipos que justamente exhibe Wosden, acá estos comederos, ¿no? Porque aparte los fabricantes están en esta exposición del Prado y ustedes los están exhibiendo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nota. Sí, estamos con la gente de Traiber hoy. Ellos vinieron un par de días acá a acompañarnos. Nunca habían participado al Prado. Y a ver un poco cómo es la dinámica y dónde se puede amoldar más el producto a qué nicho. Y qué productos hay que son competencia para ellos, ¿no? Me decías que están teniendo mucha demanda. Ya hace un tiempo que están en Uruguay y están teniendo mucha demanda. Y lo están presentando acá. ¿Qué ventaja comparativa tienen estos equipos? Sí, los presentamos en principio en Expo Activa y después en todas las Expo tratamos de estar en las que tienen más vínculo con la ganadería. Es un producto muy práctico de mover. Es un producto fácil de mantener por los materiales con los que está construido. Sí tiene un diferencial quizá un poquito más alto en precio, pero en realidad en lo que son las prestaciones, la durabilidad. Estamos hablando que dura un poquito más del doble de lo que es un autoconsumo común. Y bueno, se termina pagando y termina siendo más rentable. Y es un poco lo que la gente está empezando a ver. Es un poquito cerrado el uruguayo a veces para empezar a meter un producto nuevo. Pero se va moldando y va funcionando bien. Después que lo comprás y que lo empezás a usar, seguramente de boca en boca se va mostrando justamente las cualidades de todo el equipo. Que es prácticamente para toda la vida, ¿no? No, ni que hablar. El marketing de boca a boca es lo mejor. Después de la prueba de alguien que lo usa como se debe, que tiene el trato diario, es mejor que lo que podamos llegar a decir nosotros incluso. El productor toma más lo que dice el colega productor que lo que dice el propio vendedor. Bueno, está al lado del galpón 1. Exactamente, al lado del galpón 1, en la paralela hacia abajo, ahí cerquita del ruedo, pueden pasar a visitarnos. Enseguida a la pausa, nos vamos a meter justamente en el galpón 1, porque vamos a visitar y visualizar justamente lo que fue el ingreso de razas lecheras. El holando, el cersei y el normando, aquí justamente en Agroinforme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!